¿Qué tal amigos? Yo soy Dani Falun y los invito a ver nuestro contenido en Facebook, Youtube e Instagram como Metamorfosis Studios para que puedan disfrutar de nuestro diferente contenido que tenemos para ustedes. Los invito a ver mi nueva serie llamada Misterios Ocultos. Así que ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nuestro contenido. Nos vemos en los próximos videos. Un nuevo concepto en Tlaxcala. Videos y transmisiones en vivo. Entrevistas. Let's Plays y Gameplays. Y mucho, mucho más. Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram como Metamorfosis Studios.